Bien, Maguich, aquí confinada en casa, pero mira, nunca perdemos el look. Mira la producción para todos ustedes y para todo mi público precioso. Yo tenía que salir, aún con todo el confinamiento, bonita, arregladita, como siempre, con el respeto que la gente se merece. Mana, nunca pierdo el look. Dicen las Pandoras que yo duermo como tú, Tancamoga, así, mira, que ni me despeino. Así, porque yo he visto algunas otras compañeras, ay, mana, que dicen, no hagas TikToks, no hagas TikToks porque te estás quemando, te estás quemando. Gracias a Dios, como yo soy todóloga, yo me pinto el pelo y yo tengo mis botellitas de tinta en mi casa, tengo una bodeguita y ahí guardo. Estoy muy precavida, amiga, muy precavida. La portada del sencillo de todo el año, mi nuevo sencillo, conmigo García, obviamente, mana, yo con el pelucón rojo. Ya sabes que yo soy bien tirada, se me bota la canica de vez en cuando. Y quisimos hacer algo diferente, un look diferente, como muy yedra venenosa, las tontas. No soy tan venenosa. Pero es ahora que vuelvo a incursionar en la música urbana, ahora con Nio García. Nio García es un chavo muy joven de Puerto Rico, que aquí está, pero sí, como la espuma. Acaba de hacer un éxito a nivel mundial, que se llama Te Boté, al lado de Nicky Jam, de Ozuna, Jennifer López. Entonces, wow, cuando me dijeron que él había aceptado grabar conmigo, bueno, yo dije, pero qué padre. Pero ahora, mana, como hay tantas pelucas tan espectaculares, de pelos naturales, mira como este, que ahorita dije, pues, ¿quién me peina pelucón, mana, pelucón? Y vámonos, queridos como matiros. ¿Qué te parece? Está muy guapa. Y además me gusta porque, como buena Capricornio, es muy francachona. Te dice todo lo que piensa. No, tengo 50 pelucas o 70 y además me las pongo. No es mi pelo. Estoy arregladita porque me gusta que la gente me vea. Claro, claro. O sea, qué lindo.